G, la perfección de la costumbre consiste en vivir cada día como si fuera el último de ellos. La batalla más difícil la tengo todos los días conmigo mismo. La mayor parte, la mayor parte de aquellos que no quieren ser oprimidos, quieren ser opresores. Maldita calma, he visto amigos morir en accidentes. A Dios no se le puede cuestionar, pero el día en que muera, tengo muchas preguntas que tendrá que contestar. Lágrimas de cristal, pensamientos y errores. Si él quita la vida y la da en el juicio final, también tendrá que darnos explicaciones. Porque el destino no respira suerte y tengo amigos como Yadiel que murieron sin merecer la muerte. A veces pienso que la vida es tan injusta, cuando te quita la persona que más quieres. Cuando tus lágrimas no valen lo que debe, cuando quieres volverlo a ver y ya no puede. A veces pienso que la vida es tan injusta, cuando te quita la persona que más quieres. Cuando tus lágrimas no valen lo que debe, cuando quieres volverlo a ver y ya no puede. Todavía tengo esa imagen y no tuve la respuesta Me pasaste por el agua y la motora a 70 Y el impacto fue tan fuerte que no pude ni creerlo Quise ayudarte y no pude y eso me está doliendo El 9-11 llegó y rápido salí corriendo Y cuando yo te vi no había signos vitales en tu cuerpo Tu imagen en el suelo y yo aquí sin consuelo Esperando una llamada a ver si te revivieron Mi corazón se desplomó al ver que ya era cierto El doctor certificó que ya tu cuerpo había muerto Era un día normal Jamás pensaba de la forma que iba a terminar Y me duele, me duele mucho por dentro Todos lo sienten pero nadie entiende Eras mi sangre, mi confidente Tú, te pido que regreses Para abrazarte, besarte y despedirme Y a ti le estoy muy triste Te llamo con todo mi corazón Descansa en paz, tsunami, L-O-L-O-L-O-L-O-L-O-L-O-L-O-L-O-L-O-L-O Creír para no llorar, pero es la historia de un amigo que tiene un final fatal Nadie es igual, grabando no quiero ni continuar La fortaleza es poca y la esperanza nunca va a llegar ¿Quién va a llenar? ¿Quién va a llenar ese espacio que tú acabas de dejar? La gente que cree que es fácil que se pongan en mi lugar Ni despertar fue un mensaje de Jeffrey en mi celular Y a día se fue, baby, yo no quiero ni desayunar Que me expliquen por qué duele tanto aceptar Lleva signo y oro, ya que sé que en un lugar mejor estarás Llegan recuerdos y nos volvemos a encontrar Huele muy alto, angelito Sé que algún día me tocará Estar en el paraíso Yo te digo adiós y hasta luego En el Campo Sancho nos veremos, colega Deja tu vacío y este nadie lo llena A veces la vida es injusti y no juega Una mala carta que condena, esa no era No, esa no era preocupado Miro a mi alrededor Y qué horror, que muchas tragedias han pasado Esto es algo que deja marcado el corazón Te veo en el cielo justo aquí a un feliciano Y hoy, levanta tus manos al cielo Nunca digas adiós y no hasta luego Hermano, allá arriba te veo En un mejor lugar donde puedes estar Donde no hay que llorar Solo cantar, descansa en paz Descansa en paz Se me fue un amigo No puedo comprender la razón Pero así es el maldito destino Dios mío, dime por qué Tenías tanto que decir Tenías tanto por cumplir Pero en mi corazón de seguro nunca vas a morir Y a diez nunca te olvidaré No, no, humilde charla tan hermano que mucho vacile Con tus fallacerías en el estudio grabando Siempre positivo así te recordaré Y aunque mucha gente no te comprenderá Y aunque mucha gente no te comprendiera Y aunque mucha gente no te comprendiera Tu corillo tiene bien claro quién tú eras Con un gran corazón el tsunami Y aunque mucha gente no te cuenta Desde que por ser el que nunca se dejó Mi hermano, tú descansa en paz Tu música vive para siempre En el corazón de toda tu mente Tu recuerdo nunca se morirá Mi hermano, tú descansa en paz Tu música vive para siempre En el corazón de toda tu mente Tu recuerdo nunca se morirá Un minuto de silencio para nuestro hermano Yadiel, el tsunami forever. Mi corazón sigue triste y vacío, se ha ido otro amigo mío. Sé que algún día volveremos a vernos allá arriba en el cielo. El paraíso eterno es el lugar santo que Yadiel se merece. Vestido de blanco como un ángel, uno permanece. Y su espacio en este mundo nadie podrá ocuparlo. Su espacio en esta tierra nadie podrá llenarlo. Ese amigo nunca yo voy a olvidarlo, mas mi fe me indica que volveremos a encontrarnos. Junto a Dios en la eternidad, con felicidad en el tercer cielo. Y a quien descanses en paz. Desde que el primo se murió dije la muerte fue a todo el mundo. Desde ese día mi vida cogió otro rumbo. Ahora me toca escribirle otra canción. Y hablar del pano es mío que apodaban el león. Esta situación no es cómoda, oíste clásico. El socio mío tuvo un accidente trágico. Los otros días lo vi jañando en el mall. Ironía ya pa' él, no va a salir el sol. Mándale saludo al primo. Y dile que gracias, que mi camino sigue bendecido. Todavía recuerdo aquel día en el estudio. Cuando empezamos a grabar el tema tú y yo. Yo era un palo, claro que era un palo. La pose más cabrona combinada haciendo el trago. El león del área azul con el dueño del sistema. La combi favorita de Giorgi Favela. Mi respeto a tu familia y a tus seres queridos. Por tu partida en género está dolido. Que no se me olvide, mandarle saludos al colorado. Tranquilo Miguelón, que por esto yo he pasado. Tu madre sufre, tu padre llora. Al escuchar tu música en las emisoras. Yo te prometo que no te voy a olvidar. Mi hermanito y Adiel descansan. Y hoy sigo aquí y todavía yo no entiendo nada. No quiero recordar el día de esa poquilla amada. Cuando me dijeron y otro no estaba. Que no me senté a reflexionar. Que me contesto yo mismo. Sase. Yadiel es un amigo. Una ola que viene y se nos va. Un artista que llegó a cantar. Marcaste el mundo y nunca te vamos a olvidar. Yo me acuerdo el momento y el lugar. Muchas lágrimas empiezo a derramar. Me recuerdo de ese día como él. Con la numeración no íbamos a janguear. De repente tú me pones a pensar. Saco una biblia y empiezo a rezar. Para que tu alma en paz pueda descansar. Y de allá arriba tú nos vas a cuidar. Le pido a Dios que te tenga en la gloria en manos con ceño. Un león cae. Sufrimos todos los puertorriqueños. Sin contar el mundo que tanto te aman. Y te siguen. Y más tu familia de sangre que en su recuerdo pide. Es lamentable y con dolor que no se describe. Hoy vive y sin saber. Mañana no te me despides. Te fuiste y aún no creemos. Conciéndote al cielo que Dios te tenga en la gloria. Tuna mi tierra. Mucha fuerza está la vida. Y no sabemos. Cuando nos tocará. Por eso hay que aprovechar. Y disfrutar. Cada segundo como si fuera el final. Y aunque no lo comprendamos Señor. Que se haga tu voluntad. Aquí en la tierra y en el cielo. Por siempre reina la paz. Y es difícil saber. Y cómo entender. Cómo la vida se nos puede perder. En un segundo y en un sueño profundo. Y a no ser parte más de este mundo. Y en el cielo estarás. Si otro ángel serás. Pelando el bien de tus hijos. De tus familiares y seres queridos. Y de los que te aman de verdad. Oh no. Se nos fue otra voz. Otro ser humano. Otro talento precoz. Hoy le pido a Dios que acojas tu alma. Que te lleve pa' que descanses en calma. Y que le cante a papá Dios en el cielo. Ese es mi anhelo. Mi único deseo. Y que tus hijos vivan mucho para hablar de ti. Pensar en ti. Del cielo hacerte sonreír. Adiós y adiós. Las lágrimas van a llover. Que ponse a Chile. El mundo acaba de perder. Un gran talento. Qué triste se hace el tiempo. Cuando se queda un tsunami sin aliento. Adiós y adiós. Las lágrimas van a llover. Que ponse a Chile. El mundo acaba de perder. Un gran talento. Qué triste se hace el tiempo. Cuando se queda un tsunami sin aliento. Ay, sin aliento. Ay, sin aliento. Ay, sin aliento. Que me expliquen por qué duele tanto aceptar. Tanto aceptar. Te vacino y lloro. Ya que sé que en un lugar mejor estarás. Oh, llegan recuerdos y nos volvemos a encontrar. Fuera muy alto, angelito. Sé que algún día me tocará. Estar en el paraíso. Seré breve en decirte estas cortas palabras. Y este tema sonará como el de solares ni playas. Busquea con el alcohol, pretty girl y fashion girl. Pero sé que algún día nos volveremos a ver. Dios, alárgame la vida que tengo un calentamiento. Para que volver a recordar ese triste momento del impacto. Ya se dan, ya no verte por el tanto. Y tú no fuiste. Qué noticia triste para tantos amigos. Que te queríamos con ansias. Pero nunca aceptaré que nos separe la distancia. Cuida de mí, de tu brother y de teta. Tu nombre es ser eterno. En la tierra completa. El tsunami. Cuando un hermano se va. Te duele bien el alma. Y digo que a dolor. Decirle adiós. De la manera que te fuiste no lo entiendo. Te lo juro ya de nadie se lo esperaba. Aquí tus brothers te van a recordar. Y tu música siempre vivirá. Adiós, adiós, adiós. Te digo como solo. Dentro de mi corazón. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Adiós, adiós, adiós. Te digo como solo. Oh, 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 oh. Dentro de mi corazón. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Te pregunto al que recordemos y con tus pasos ver Te pregunto al que recordemos, la niña del que hace también Y hoy, levanta tus manos al cielo, nunca digas adiós y no hasta luego Hermano, allá arriba te veo, en un mejor lugar donde puedes estar Donde no hay que llorar, solo cantar, descansa en paz Descansa en paz Todavía no asimilo la noticia y mi hermano de verdad me asombro Se me paran los pelos desde la punta de la mano hasta los hombros En homenaje a tu nombre puse una foto en Instagram y empezaron toda esta gente a criticar Ahora que está muerto se lo tiene que mamar, si cuando estaba vivo no lo podías ayudar Pero no saben que hasta me puse a llorar, por eso mismo porque nunca nos pudimos conectar En tantas ocasiones que podíamos grabar, de tanto la pereza que ni te pude llamar Yo soy un hombre y lo acepto, eso es parte de ser un hombre Y en esa moto pudo estar mi nombre Esta canción te la voy a dedicar y desde arriba me vas a escuchar Aunque escribirla a mi me puso mal Lo que en la tierra no pudimos hacer, ahí en el cielo nos vamos a ver Y junto a ti yo cantaré Todavía quitas tu lugar y tu voz siempre permanecerá Y en la historia quedará Alguien que me explique donde se divide la vida y la muerte Que me expliquen por favor porque no hay yo quien me compete Esta cabrón perderte y más de la forma que te perdimos No corte el destino pero por voluntad del divino Quizás no hubo tiempo para despedirnos Quizás el destino nos dejan si nos volvemos antes Y volver a escuchar al león y a diez Hoy te nos vas, amigo del alma Hoy lloramos tu partida pero no tenemos que encontrar Hoy te nos vas, amigo del alma Hoy lloramos tu partida pero no tenemos que encontrar Y hoy levanta tus manos al cielo Nunca digas adiós si no hasta luego Hermano vaya arriba te veo En un mejor lugar donde puedes estar Donde no hay que llorar Solo cantar descansa en paz Descansa en paz Porque tengo que ser el que ya no te encuentra entre nosotros Porque esto le pasó a mi socio y no a otro Te recordaremos mi alma como Yadier el león Mejor conocido por su familia como Ramón El que le cantaba a toda su gente de corazón El del ton vocal digno de admirar Siempre que se estrepaba en la tarima la pone a vibrar Para ganar esta luto nadie lo puede consolar Mejor lo puede consolar Les ha escapado un angelito Déjelo volar Déjelo volar Incomparable Es inevitable Mi sufrimiento y mi dolor Espero que allá arriba estás mejor Incomparable Es inevitable Mi sufrimiento y mi dolor Espero que allá arriba está el peor El genera está de luto Por eso unido es el tributo Fallar en el tsunami con un respeto absoluto Y si por un minuto te pudiera escuchar Porque tu voz en la tierra no tiene sustituto El que cantaba y chanteaba Y la tarima vibraba Cada vez que se trepaba Así te voy a recordar Algún día nos volveremos a encontrar Pero que en paz puedas descansar Y vuela, vuela, vuela Vuela, vuela alto Que allá arriba en el cielo Dios te recibe en tus brazos Y vuela, vuela, vuela Vuela alto Que acá abajo en la tierra Te seguiremos amando Aún recuerdo aquellos tiempos cuando desayunábamos Y nos reíamos, de todos nos burlábamos Y duele que muchos que hablaron mierda están en la canción Pero normal mi pana sea el reggaetón Cuando está vivo a nadie le importa saber quién tú eres Así es la vida, solo te quieren cuando te mueres Yo siempre fui real a pesar de las diferencias Fuiste más que un amigo, me sobran las evidencias En tu primera canción estuve yo En tu primera vez en el Choli estuve yo En tu gira internacional también estuve yo El primero que te dio la mano, sí, ese fui yo Y está cabrón, que si está cabrón Después de muerto todo te da la razón Es más me callo, yo todo lo hice de corazón Usted siguió trabajando hasta convertirse en el viejón ¿Dónde vas? Volando se ha ido Aquel viejo amigo Maldito destino Mira a dónde vayas Volando se fue Me duele saber Que no te vuelvo a ver No te vuelvo a ver Yo respiro día a día Me arrodillo y pienso En tantas cosas de la vida Que aún no las comprendo A veces me pregunto ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué la gente buena Son las que se están muriendo? Nunca he visto un trapecista Caer de la cuerda floja Veseando en la supermoto Ciento y pico en una goma La acuesto en el vacío Suelto las manos y el guía Sin pensar que en un segundo Puedo perder la vida Me falta el corazón Y a ti el tener que hacerte un tema Despedirte así me duele No sabes de qué manera Eternamente agradecido Siempre voy a estar contigo Ni ayudaste en mi carrera Y más que eso fuiste un amigo Está de luto Ponce el género y tope R Que traen a todos los bans Y bajen to'a la GQR Hoy nos unimos todos Porque eres inolvidable El león del área azul Ya viene el incomparable Descansa en paz Se me hace un taco en la garganta Y pierdo la respiración Tener que despedirte Me ha destrozado el corazón Estábamos viendo el juego de Miami Con los nenes de la cola y la numeración Cuando me dieron de codo Tú me diste la mano Empezamos a trabajar Y nos convertimos en hermanos Bastante que discutimos Y lo mucho que peleamos Por en toda la gira Lo mucho que gozamos Todavía no lo creo Que ella aquí no estará Tu nombre nunca va a morir De eso yo me voy a encargar Tsunami Pack se va a pegar Si no me dejo de llamar yo el G Favela Lo que nadie sabe Es que te amo con todo el corazón Para el dolor que siento No existen palabras Tu hermanito Flow G Como tú me decías No te voy a olvidar Acer Y bimbo galleta Vuelas alto Alto Muy alto Más alto que todos nosotros Estás ahora mismo No estás con el que tiene que estar Por fin te libraste De tanta hipocresía De tanta maldad Dios te bendiga hermano Descanse en paz Prrrea Landito Descanse en paz Yadier Bienvenido al cielo Los Ángeles te están esperando Farruko Nunca te voy a olvidar Y los Ángeles deben estar contento Que van a compartir con la mejor voz del género de reggaetón Estaba de parte mía Y de tu gente Georgie Favela De Miguelón Esto es dedicado Para ti hermano de mi vida Sabes que siempre te amaré Y siempre estarás en mi corazón Porque te amo Y sabes que yo era tu confidente Y sabes que siempre estábamos en las buenas y en las malas Papi Que Dios te bendiga y te tenga en la gloria Y sabes que aquí en la tierra Tus hijos serán mis hijos Y siempre estaré cuidando de tu familia Papi Que descases en paz De parte De tu hermano Miguelón Te amo Yadier Forever Forever